Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad estamos con Yilmavi Carreón del equipo de Santa Cruz Fútbol Club de la Sub-16. Yilmavi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos, estamos bien, gracias a Dios. Muy bien, Yilmavi. En esta oportunidad, esta mañana, Fútbol Connect las visitó en su entrenamiento y bueno, le explicó y le comentó también acerca de la aplicación que tenemos como Fútbol Connect. Sí, así es y muy agradable, la verdad, su aplicación y me gustó bastante. Importante también el apoyo que da Fútbol Connect mediante esta aplicación para ustedes como jugadoras puedan hacerse ver, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde pueden registrarse de manera gratuita, llenar un perfil y bueno, también interactuar y subir sus mejores fotos y videos también. Claro, así es, como le digo, la aplicación que crearon ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí ve la información de cada jugadora y bueno, todos ahí vemos cómo nos desarrollamos físicamente en los entrenamientos y tanto en los partidos. Claro que sí, Yilmavi, pero bueno, aprovechando también las cámaras de Fútbol Connect, comentanos un poco sobre tu experiencia en el fútbol, ¿hace cuánto tiempo practicaba? Para toda la gente que no te conoce, por favor, comentanos. Practico fútbol hace tres años atrás, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad que sigo intentando cada paso, cada vida que uno tiene, bueno, hacer mejor, ¿no? Más adelante. Claro que sí, bueno, Yilmavi, muchas gracias por la entrevista, así que aprovecha de mandar saludos a tus familiares y a todas las personas que también van a ver esta entrevista una vez finalizada. Bueno, agradecer a ustedes por la visita, más bien, gracias nuevamente a ustedes. Bueno, desearles las buenas bendiciones a todos, especialmente a mi familia, que es muy importante en mi vida, a mi mamá, que es el amor de mi vida aún. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Yilmavi, suerte y éxitos en todo lo que se venga para adelante. Gracias. Gracias a ustedes.